...día, el abismo y la luna, en el séptimo día... ...no descansaré... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre hay alguna novedad, no solo en temas de pandemia. Por ejemplo, en el plano económico, en el plano político, el tema del dólar. De eso hablamos más temprano con nuestros compañeros de Canal 7, precisamente en el noticiero. Vamos a seguir analizando un poquito la realidad. En primer lugar, con Andrés Gabrilli. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. No lo escucho yo, Andrés. Bueno, ahora sí, Andrés. A ver, a ver, ¿me escuchás? Sí, 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 ahora perfectamente. Ahora no. Se fue Andrés. Bueno, decía la realidad no tan cambiante, dinámica. Da para analizar la situación del dólar. Ya retomamos un poco otros aspectos. Pero respecto al dólar, saben ustedes que hay muchas restricciones. El Banco Central viene cayendo las reservas. Entonces, se toma una medida económica como para evitar ese drenaje permanente, diario, del Banco Central. Esto va a traer consecuencias. Seguramente, nada es gratuito. De hecho, el dólar ya aumentó. Cuando hablamos del dólar, estamos diciendo, no solo el oficial, al que se lo carga con el 30% del impuesto solidario, más 35% de esa carga que va a cuenta de ingresos, perdón, de impuesto a las ganancias o de bienes personales. Hay quienes no pagan eso y, en ese caso, bueno, se los va a retornar cuando hagan algún gasto en dólares. Cuando se exceden de los 200 dólares, se los va a descontar del mes siguiente, por ejemplo. Bueno, algunas medidas que se están adoptando. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora sí, a ver si te escucho. A ver, ¿me escuchás, Carlitos? Sí, Andrés. Bueno, estaba hablando un poquito de las medidas que se han tomado respecto del dólar, pero esto no ha caído bien en los mercados, tampoco ha caído bien en general en el público, ¿no? Es lógico. El tema, Carlos, es el tema de fondo. Vos que llevas muchos años de periodismo, si recordás algún año donde no hemos hablado del dólar, este país siempre es dólar dependiente, está en el centro de la agenda. ¿Cómo vamos a tener país cuando no podemos salir de este tema, Carlos? Claro. Pero es que además el dólar es un síntoma de cómo están las cosas en materia económica, que a su vez refleja lo político. Pasó en el gobierno de Mauricio Macri. Pasó después de la votación de las PASO. ¿Cómo se disparó el dólar también? Es decir, el dólar te va marcando un poco el clima, ¿no? Es decir, el humor social, no solo técnicamente desde el punto de vista económico. Pero es que mientras no dejemos de oler del dólar, está en el centro de la agenda, no en un costado, mientras está en el centro absoluto de la agenda, pasan los gobiernos, pasan los meses, pasan los años, no podemos tener país. Vos, Carlos, cuando has viajado a otros países, alguna vez el dólar está en la tapa de los medios, de los portales, de los diarios, todo el tiempo. Que vos tengas un recuerdo. No, acá se habla como del tiempo, ¿no? Es decir, de la temperatura. Cotidianamente estamos pendientes de cómo están, bueno, los datos del tiempo, también el tema del dólar ahí pegadito. Pero ha sido un signo de tantos años, tantas décadas, que no tenemos monedas directamente. Ese es el problema. Pero por otro lado también refleja medidas económicas que no son aceptadas en general. Y decía, la relación con lo político. Fijate hoy en el Senado de la Nación, una sesión realmente tortuosa, que va a dar muchísimo que hablar, con la cual se ha destituido prácticamente a tres jueces que estaban para juzgar algunas causas de corrupción que involucra nada menos que a la vicepresidenta, Andrés. El Senado, comandado por Cristina, echa tres jueces que investigan a Cristina. Tengo papelones, es decir, no tenés resguardo institucional, no tenés moneda, no tenés reserva en el Banco Central. Yo te pregunto, mirando hacia adelante, tenemos una cantidad de enfermos de coronavirus al tope. ¿Qué tenemos hacia adelante, Carlos? Decime algo sobre qué sustentarnos. La pobreza va aumentando a pasos agigantados. El trabajo se va evaporando. ¿Qué tenemos, Carlos? Esa es la pregunta. A ver, ¿de dónde nos agarramos? Claro, exactamente. Bueno, y esto no es mala fe, ni es buscarle la vuelta contraria al gobierno, todo lo contrario. Lo que estamos esperando es que el gobierno pueda sentarse en un camino, con un plan, con cierta previsibilidad, generando alguna buena expectativa hacia el futuro. Pero bueno, ha se enumerado todos los problemas y la verdad que nada genera una onda positiva, aunque no lo deseemos, por supuesto. Yo coincido con vos. Yo no tengo ninguna gana de que le vaya mal ni a este gobierno, como no tenía ganas de que le fuera mal ni a Macri, ni al anterior gobierno. Bueno, estoy podrido de estar todo el tiempo rascando el fondo del tacho. El tema es que tiene que haber señales de que el país alguna vez va a encontrar el rumbo. Yo enseguida, con los... Vas a tener entrevistado fuerte. Uno tiene por necesidad que ser moderado, que es Nieri, porque maneja los números de la provincia, y él va a tener que ir pisando huevo en las declaraciones. Después, que te va a poder hacer un análisis descarnado, desde el punto de vista crítico, desde la vereda de enfrente, obviamente va a ser Alfredo Cornejo, que lo vas a tener ahí, tengo entendido. Bueno, Andrés, muchas gracias. Tenemos un programa cargadito, así que seguimos nosotros con la sección clásica. Ya no más nos metemos con el cielo y el infierno. Que siga bien y seguimos en contacto. Y te escuchamos mañana a las 7 de la mañana por Radio Univill. Abrazo, Carlito, hasta el miércoles que viene por acá. Y mañana nos escuchamos yo más tempranito y vos al mediodía en Nibuil. Chao, Carlito. Chao, muchas gracias. Saludos para todos. Muy bien. Andrés Gabrilli, vamos a entrar entonces al cielo y el infierno, y siempre esperando que la salida no sea CESA, la salida para el país, como se ha dicho tantas veces. No es ahora, no es un invento de hoy. Lleva tantos años, décadas, tendríamos que decir. Vamos al cielo. Bueno, en el cielo está Carmen Lafón. ¿Por qué? Carmen Lafón es la mendocina, maestra, directora del Centro de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, Marilín Pena de Ferro, de Maipú. Es una de las 5 mujeres argentinas elegidas por la Fundación Abón por su desempeño en labores sociales, educativas, dedicadas a la promoción de la salud, la inclusión económica, la prevención de la violencia de género en Argentina. Bien por esta mendocina, Carmen Lafón. La contracara, el infierno. Y sí, la clínica Santa María, casi cantado, porque está en el ojo de la tormenta, la cantidad de casos irregulares que se han denunciado en las últimas horas. Testimonios muy serios, ¿eh? Además, se dio por muerte a una mujer que estaba con vida, se equivocaron, sí, errores humanos, pero en realidad hay toda una serie de situaciones sistemáticas. Y enseguida vamos a repasar otras cuestiones como el zoológico, porque ya tenemos a nuestro invitado, nuestro invitado del día, el ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Recién hablamos del tema del dólar. ¿Cómo le cae esto a la provincia desde el punto de vista financiero? ¿Afecta en algo o no tiene que ver con las finanzas públicas y, en todo caso, con la negociación de la deuda en nuestra provincia? No, sí, por supuesto que afecta, ¿no es cierto? Más allá de los flujos como lo que es la deuda externa que tiene la provincia, que no son muchos, además estamos próximos a un acuerdo que va a minimizar los pagos en los próximos años, afecta por la repercusión que esto, tarde o temprano, va a tener, por ejemplo, sobre los precios. Pero te escuchaba hablando con Andrés y creo que hablamos mal del dólar. Acá tenemos que empezar a hablar del peso. De hecho, el dólar está cayendo en el mundo. Su valor. Acá el dólar no se mueve con la oscilación esa, ¿no? Seamos bien claros. Lo que pasa es que el peso nuestro se deteriora, se pierde valor día a día. Lo que está perdiendo valor es el peso. Se necesita... Claro, en el mundo el dólar sigue más o menos estable y está cayendo, decía. Uno de ellos es el dólar. El dólar está perdiendo valor en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hablar con claridad. Lo que se está destrozando es el peso. Y, bueno, de vuelta, lo cito Andrés. Pero dijo, por supuesto que hay que ser medido en este momento, porque la verdad que es muy crítico, es muy grave lo que está pasando en el país. Pero también tenemos que ser realistas. Son medidas... Son recetas viejas, ¿no? No se usan en el mundo. Y, bueno, en la historia reciente nuestra sabemos el fracaso. Obviamente es una medida que se toma porque quedan muy pocas reservas. Las líquidas son 9.000 millones de pesos, pero una gran parte de eso, más de la mitad, están en oro, ¿no? Entonces los dólares son muchos menos. Por supuesto que hay que cuidarlas, pero acá el gran desafío es generar dólares, ¿no? Captar, o sea, fomentar exportaciones, que, bueno, no se puede en estos días, pero que crezca el turismo, que es lo que aporta dólares, y no restringir la demanda, ¿no? De vuelta, la historia reciente, la última parte del gobierno de Cristina, incluso con Kicillof como ministro, perdimos más de 25.000 millones de dólares. La mitad de las reservas que teníamos se perdieron ante un cepo. Porque, ¿qué pasa? No entran más dólares y por restringida de que sea la demanda, por difícil que sea autorizar una importación, va saliendo algo de dólares. Entonces, el fracaso es seguro. Eso no me parece. Y después, bueno, tiene otros puntos. Acá lo vemos desde los 200 dólares, pero también tiene otros puntos muy complejos como obligar a las empresas a renegociar y si no lo logran, defaultear. Me parece que son, reitero, creo que hay que ser muy prudente en estos momentos, sí, pero no, por eso no podemos ser realistas. Acá hay una crisis de confianza fenomenal y, bueno, la verdad que lo que hay que aportar es un plan concreto, real, integral, y no medidas aisladas que, a la luz de la desconfianza que generan, siguen depreciando el peso. El dólar no se mueve. Cada vez se necesitan muchísimo más pesos para poder comprar ese mismo dólar. ¿Cómo va el tema de la deuda externa de Mendoza con los bonistas? Hay algunos grupos de inversión que estaban un poco renuentes a la propuesta de Mendoza y estas distintas diferencias entre el peso y el dólar si está afectando esta negociación también o no hay problemas en ese sentido. No, no, en este caso, digamos, afecta la preocupación del inversor de que nuestro país pueda crecer, pueda generar las divisas suficientes para no estar nuevamente, en cuestión de unos pocos años, en un problema nuevamente de este tipo. Pero bueno, en este caso, quienes tomaron la decisión ya la hicieron y acá estamos hablando de una refinanciación. Los resultados hasta ahora son muy buenos. Primero que nada, porque tenemos una propuesta presentada que es una propuesta que tiene... Está absolutamente acorde con la capacidad de pago en la provincia. Hay caída... O sea, hay quita de intereses por algo más del 40%. Y tenemos un resultado muy interesante. Ya el 67% de esa deuda está renegociada. Aspiramos a lograr el 75%, que sería una... 75 o más sería una renegociación de un éxito total, que no deje ningún posible conflicto, ninguna contingencia abierta. Pero tenemos la dificultad que hay un grupo de tenedores que, bueno, no adhieren, no han aceptado nuestra propuesta. Con ellos estamos hablando y le hemos manifestado que nuestra propuesta es la propuesta. Lo que podemos pagar es lo que podemos pagar. Ni un centavo más puede pagar la provincia. De hecho, la situación hoy es mucho más grave que cuando empezamos en junio con las negociaciones. Si tuviéramos que analizarlo de vuelta. Entonces, es lo que podemos pagar. No aumentamos un solo peso más. Eventualmente podemos hacer algunos cambios marginales si hay disposición al acuerdo respecto de los plazos de pago. Pero es una negociación muy favorable para nuestra provincia. Y ya tenemos una posibilidad de cerrarla con un 67%, que sería algo que, dada la característica de la propuesta, lo hubiésemos celebrado en un principio. Cortito, los compromisos de pago de la provincia, ya no hablo con los tenedores de bonos, sino, bueno, con proveedores, con empleados públicos, por lo menos en el corto plazo, están garantizados. Sí, hoy comunicamos la caída de la recaudación, siguen siendo niveles, no son los niveles que rondaban el 20, entre el 20 y el 30% que fueron entre abril y junio, pero hubo una leve recuperación, estamos en el 14% y se amesetó esa recuperación. Julio y agosto, 14%. Acumulamos 16% de caída. Eso es recaudación de la provincia, no coparticipación. Coparticipación está a algunos puntos por encima, pero eso en los tributarios, también si sumo regalías, regalías está varios puntos por debajo. Entonces, esto es día a día, pero los compromisos firmes, los compromisos que tenemos asumidos en los próximos días, no, no tienen ningún problema, ningún problema la prestación de los servicios, los gastos de salud. Obviamente seguimos teniendo alta dependencia, se ha hablado mucho de asistencias nacionales que están comprometidas, pero resta saber cuándo van a llegar a las provincias y cómo va a ser la distribución entre las provincias, que lamentablemente no tenemos ese cronograma y esa planilla de cómo se van a asignar. Bueno, otro tema, ¿no? Muchas gracias, Ministro, muy atento, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. El Ministro Lisandro Nieri. Vamos al zoológico, el zoológico de la semana. Este es el trabajo de la producción. Y aquí tenemos, a ver con qué nos encontramos en este zoológico. Bueno, Lisandro Nieri justamente. Un buey, animal de carga por esta negociación de la deuda. Carga con la deuda. Volvió a extender el vencimiento, nos acaba de decir Lisandro Nieri. A ver qué tenemos. Otro animalito, acá. Y se quedó con el perro guardián, me parece. Sí, señor. Sebastián Bragañola, el intendente de Luján. El perro vejero anunció fuertes controles durante el día del estudiante y le ha pedido a los jóvenes que no viajen a Poterillos, al Carrichal, que eviten transgredir las normas y que se cuiden definitivamente. ¿Corre camino? Claro que sí. Julián Santero, piloto mendocino automovilismo. Corre camino. Fue sexto en el regreso del TC. El mendocino, con mejor ubicación en la carrera que se disputó en San Nicolás. Bien, Julián. Don Bernardo, el perro que nos cuida. Andrea Falasqui, directora de Epidemiología de Mendoza. Hoy el gobierno anunció que el pico de casos se espera para fines de octubre y principios de noviembre. Es decir, no hemos llegado al pico. Va a seguir subiendo esto, ¿eh? A menos que nos cuidemos, que cambiemos la conducta. La verdad que Mendoza ya ha pasado por una situación realmente muy delicada y va empeorando un poquitito cada día. Así es que depende muchísimo de nosotros. Vamos a hablar con el diputado nacional, también presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, ex gobernador Alfredo Cornejo. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, Carlos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, ha tenido usted un pronunciamiento contundente con las últimas medidas del gobierno nacional. Quería compartir su opinión. Bueno, en general, creo que es una gran improvisación. Son los mismos modos de intervención en la economía que con Cristina en el 2013, 2014, 2015. control de cambio, se acrecienta el cepo al dólar y toda una serie de medidas que van en la misma orientación que ya no dio resultado y que nos dejó en una recesión. Es mucha carga impositiva. Ya se han agregado dos impuestos nuevos. En breve se va a agregar otro impuesto más. Y todo eso carga sobre la economía. Yo lamento que no haya una opinión generalizada acerca de cómo funciona la economía y sea solo para expertos. Pero la verdad es que si los argentinos no percibimos que esto va de mal en peor y que cada vez nos va a ir más, vamos a seguir cayendo, el deterioro social va a ser muy grande, el deterioro del empleo, la pérdida de empresas, todo eso va a ir en caída. Y eso no ayuda, no ayuda en lo más mínimo. Se viene un debate en el Congreso de la Nación, algunas pautas ya han trascendido. ¿Surgirá allí un plan económico? ¿Habrá margen para algún tipo de acuerdo también entre oficialismo y oposición para algunas reformas estructurales que están haciendo falta justamente para no ir un parche tras otro? Carlos, la Argentina necesita un acuerdo de gobierno-oposición en el plano político para hacer reformas laborales, impositivas, fiscales, por ejemplo, que las provincias cobren los impuestos internos y le coparticipen a la Nación, no como es ahora que somos permanentemente extorsionados por el gobierno nacional, extorsionados en el sentido, cuando hay recesión como en esta, en esta oportunidad el gobierno tiene, es el único que tiene los recursos, y tiene a mal traer a las provincias o algunas provincias. Le da muchísimo a la provincia de Buenos Aires, como llamamos mito, le regala a la provincia de Buenos Aires y perjudica a otras. Necesitamos un acuerdo. El presupuesto que ha enviado, que acaba de trascender, que se tratará en breve en el Congreso, en la Cámara de Diputados, tiene una serie enorme de inconsistencia que muestran un rumbo, que no es un plan económico, pero que muestra un rumbo que es desacertado, que es, se siguen aumentando los impuestos, sigue teniéndose déficit, ese déficit se financia, lo dice el mismo presupuesto, con más impresión de dinero, de billetes, es decir, van a seguir emitiendo para cubrir ese déficit, y por lo tanto se va a seguir desvalorizando la moneda. Y como explicaba correctamente Lisandro Nieri recién, no es que aumenta el dólar, se deprecia el peso, es decir, para el sector trabajador, son más horas de trabajo para consumir menos cosas, o más pesos para consumir menos cosas, y así sucesivamente. Bueno, veremos, ojalá que salga por lo menos una agenda de discusión, es difícil ser positivo, pero que salga, que salga una agenda de discusión, que piense la Argentina de hoy, en el futuro, sin mezquindades, la oposición también tiene un rol allí, muy importante que cumplir, y que contribuir en definitiva. Bueno, tengo que cerrar, muchísimas gracias diputado. No, por favor, gracias a usted. Alfredo Cornejo, una voz representativa de la oposición, aquí en Séptimo Día. Bueno, siguen la pantalla de Canal 7, seguramente va a estar muy caliente, intratables, nosotros mañana nos reencontramos a través de Radio Univill, a las 13 con mediodía, y el miércoles, cerca de las 9, de las 21, con Séptimo Día. Muchas gracias, hasta luego. Solo Dios sabe que...